La Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizó el lanzamiento del premio a la excelencia periodística de Nicaragua, cuya convocatoria está abierta. Esta es una invitación para que los periodistas remitan sus mejores trabajos de investigación publicados en el periodo del 20 de diciembre del 2019 hasta el 8 de enero del 2021. Si ustedes recuerdan, el cierre de la convocatoria del premio 2019 fue el 20 de diciembre. Por eso tomamos ese último día de cierre de convocatoria como arranque de este nuevo periodo de concurso que lo hemos ampliado esta vez hasta el 8 de enero del 2021. Siempre mantenemos siete categorías a ser premiadas. Aquí les resumí un poquito de qué va cada categoría. Tenemos la categoría de gobernanza y transparencia de la gestión pública que premia aquellas propuestas de investigación dedicadas a fiscalizar la gestión de los poderes del Estado. Tenemos otra categoría de gestión municipal en la cual se premian los trabajos periodísticos que contribuyen a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la fiscalización de la gestión municipal, es decir, de los gobiernos locales. Mantenemos la categoría de derechos humanos que premia a las piezas que documentan violaciones a derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente aquellos relacionados a derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres. El sistema educativo en los cuales se premian los trabajos que evidencien y contribuyan a la búsqueda de soluciones a problemas de educación en Nicaragua. El sistema de salud que está referido a todos aquellos trabajos que evidencien fiscalización del gasto público en el sector salud y que apuesten a la búsqueda de soluciones para las demandas más sensibles de salud de la población nicaragüense. La categoría de género en la cual se premian todos aquellos trabajos que contribuyan a la prevención de la violencia hacia las mujeres y que además promueven la igualdad de derechos. Y finalmente tenemos la categoría de medio ambiente que apuesta a aquellas piezas que ejerzan fiscalización del cuido del medio ambiente con una gestión del gobierno central, pero también de los gobiernos locales, el sector privado y de otros actores de la sociedad. Para concursar el participante deberá completar un formulario en línea y cumplir con los requisitos de la competencia. Pueden participar, como se dijo, en formatos tradicionales de prensa escrita, radio, televisión o los formatos digitales que se publican en internet en este periodo que, repito, va del 20 de diciembre del 2019 al 8 de enero del 2021. El periodista puede participar en carácter individual o también se puede participar en equipo de periodistas. Ahora, sobre todo ahora, digamos que está muy en auge el periodismo colaborativo. Se pueden presentar hasta tres trabajos de su autoría, es decir, tres trabajos, ya sea en equipo o un trabajo individual, otros dos en equipo. Pueden presentar una serie de reportajes como una pieza global, igualmente que hayan sido difundidos en plataformas nacionales, medios de comunicaciones nacionales. Marcos Medina, Noticias 12.